Oye, esta muy oscuro, no? Si Vende a la vez mi hijo Ahora tengo un mechero Nah, no tenemos techo de tierra la casa Virga No tiene nada Hola amigos de YouTube, estamos otra vez en Dinamita Este mundo En el que se congelaba en Japón en el mar Bueno, esta serie llega luego Si Tienen un apoyo de parte de ustedes O si se hubieran muy fuertes Hubieran 30 episodios de esta serie Pero si no, si se hubieran 10 Un cabezazo Ya amigo, ya Los camistas De la Skala Perdón Ingresa Significa El Baila Ven Quasi Quasi Gracias.